Es el presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, aún le quedan dos años más en el cargo, pero una ley propuesta por la Comisión de Defensa pone en la cuerda floja al contralmirante en retiro Carlos Mesa y a otros locales de carrera. Lamentablemente se está retrocediendo porque tanto el Tribunal Constitucional como los organismos internacionales se han opuesto a, primero, que sean oficiales en actividad y, segundo, que sean nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo. Desde ahora, el presidente de la República puede nombrar a los vocales del Tribunal Supremo Militar Policial, estén o no en actividad. Pero lo raro de esta promulgación es que los integrantes de la Comisión de Defensa aseguran que nunca votaron por estas modificaciones. Sin embargo, el presidente de la Comisión, José Urquizo, presentó un texto sustitutorio al Pleno. No fue advertido, no fue advertido por todo el Congreso y a la final se sale aprobando ese texto por el otro. Según el congresista Octavio Salazar, la Comisión aprobó por unanimidad que el presidente de la República elija el vocal supremo, pero por propuesta de la Sala Plena. Además, obligan a que los vocales y fiscales supremos deben estar en situación de retiro para asegurar la imparcialidad en los juicios militares. Sin embargo, ninguna de estas líneas aparecen en la ley promulgada. Es un tema que él tiene que contestarlo. Él va a tener que darnos las explicaciones del caso, porque como ustedes advierten, es un tema delicado. Ahí hay tres personas, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa que no se dan cuenta de la barbaridad que significa esto. El exministro de Defensa, Rafael Rey, calificó como inconstitucional que un fuero autónomo dependa del Ejecutivo. La protección de la autonomía fue defendida anteriormente por varios abogados. El abogado patrocinador fue nada menos que el actual presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Intentamos comunicarnos con el congresista Urquizo, pero no contestó el teléfono.